Alonso va a cerrar y roja a la derecha de la imagen de izquierda de la pista, se apagan las luces del semáforo en la nueva Alemania, arranca bien Alonso como siempre, arranca bien Schumacher para ir empanecarlo a Sebastián Fettel, pero Fettel cuida el segundo lugar en el cuarto Nico Hültenberg, y después viene Pastor Maldonado que conservó el quinto, no hubo grandes incidentes, un Caterham que se fue para afuera, primero Alonso, segundo Fettel, tercero Schumacher, cuarto Nico Hültenberg, y los prietan también por allí el quinto Pastor Maldonado que estaba peleando con otro auto, que no alcanzé a divisar, es un McLaren, el de Johnson-Batton, que ha ganado la posición también a Pastor Gil-Jimson, que quiere volver por sí mismo después de varias carreras malas para el piloto británico, Maldonado ya ganó la cuerda bien, recuperó Baton, y ahí van, miren los compañeros del equipo en la carrera de los campeones, Schumacher que lo quiere superar a Sebastián Fettel, se va para afuera, Ronaldo Jean, que es el Lotus, y aquí vienen, miren Schumacher y Fettel, todos vienen peleando, lo apretaba Fettel contra la derecha Schumacher, se escaparon el sumi, mientras tanto, ahí va Schumacher. Más ha perdido la trompa, la Ferrari, Más ha perdido la trompa, se está escapando Alonso, gracias a la lucha que Schumacher le está planteando a Sebastián Fettel, pero entre los alemanes que conservan el segundo tercer y cuarto lugar, con Nico Hültenberg delante de Johnson-Batton, Páster está sexto, Lager está en el séptimo lugar, reto en el octavo, Hamilton noveno, perdió posiciones, Luis y décimo, Olding West en esta primera vuelta, pasada por el pasto Tobalainen, qué rápido ha sacado el tránsito Fernando Alonso, esto quiere decir que es reactivo, no te cobran otra la tensión, la misma velocidad seguramente también sirva para el desgaste, no tiene para muchas vueltas esta loma, eh. Primera vuelta cumplida Alonso, con un segundo punto tres de diferencia sobre Sebastián Fettel, 2.4, la diferencia con Schumacher tercero, 2.9 con Nico Hültenberg, mucha suciedad en la pista. ¡Gracias!